Y es mi lobo aquí, pura, trae tu presencia. Solo mande una palabra, solamente esta canción, cuando esté aquí contigo, oh no. No me importa qué diré, no me importa qué diré, solo quiero estar contigo, oh no. Solamente una palabra, si es que aún me he quedado, y si yo no viví, pura, trae tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una predicción, y si puede ser la sola, mucho mejor. No te quiero hacer, no te quiero hacer, no te quiero hacer, no te intrigarás, porque estoy aquí, y voy cara a cara. Es que ahora mi respeto es un día Quiero amarte bien, silencio y sin para Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Y que esperas toda mi vida